Hey que tal señoras y señores todo un gusto poder traerles a ustedes este contenido el día de hoy nada más y nada menos que esta joya de aquí el ZL1 con el motor L4 6.2 litros vamos con este vídeo bueno realmente me encuentro bastante emocionado aquí en Poblauto ya que esta joya de aquí me parece uno de los más interesantes muscle car que actualmente se venden en los diferentes mercados compite naturalmente contra un 500 gt de la marca Ford con su Mustang también compite directamente contra el dog challenger y recordemos que estos tres de aquí son acérrimos competidores directos así que sin más preámbulos señores y señores vamos a conocer en detalle esta joya de aquí el T4 ZL1 de Chevy Camaro bueno principalmente vamos a notar diferencias muy notables conforme a un Chevy Camaro normalmente de 6.2 litros y es que contamos con estas aberturas aquí obviamente para enfriar de forma eficiente nuestro potente motor en este caso es el LT4 tenemos entradas en este lado y entradas hacia este otro costado bastante grande pronunciadas tenemos sistema de refrigeración hacia la parte de abajo y también hacia la parte frontal claro que sí refrigeración para aceite sistemas de aire acondicionado y también para refrigerar de forma eficiente un sistema de supercargador el cual es de doble tornillo bastante especial dentro de las características de este bloque V8 6.2 litros otra de las diferenciaciones que vamos a encontrar que son muy notables frente al Camaro normal son todos los temas del Skidplay o cuchillas en la parte frontal y las mismas compartidas directamente hacia los laterales de este gran producto de resto la nave lámina las características hacia la parte trasera los tres cuartos y la saga sigue siendo precisamente la misma de Chevy Camaro otra de las diferencias frente a un Chevy Camaro normal es este elemento de acá diferenciador por aquí entra nuestro aire frío de hecho ahuecado el logo del corbatín y sale por acá nuestro aire caliente una de las cosas que me gusta muchísimo del mismo son las luces que como pueden notar todo esto es conjunto de tecnología de proyección led y led hacia la parte de abajo es increíble el diseño de este vehículo diferencia notable también sobre los rines en este caso no sé si son de 20 creo que son de 20 pulgadas perfil bajo sistema de rines totalmente en aluminio y estas super mordazas con sistema de discos de gran diámetro más o menos unas 18 pulgadas aproximadamente en cuanto a todo el contorno del diseño del producto creo que es un diseño bastante exclusivo de la marca Chevy clásico ya de ellos el motor o el compartimiento del motor es un área muy grande que la parte de los tres cuartos traseros o hacia la saga esta parte de aquí con mucha musculatura y como pueden notar la ventana es realmente pequeñita así que quien maneje un Chevy Camaro sabrá que la visibilidad no es tan buena pero cuando hablamos precisamente de un vehículo deportivo estamos buscando otro tipo de características características que además se comparte con los vehículos de la competencia un Ford Mustang, un GT500, un GT350 a diferencia de un Challenger, el Challenger si es un poco más espacioso en todos los términos ok señores ahora les voy a mostrar a ustedes aquí la parte trasera como pueden notar las luces son realmente preciosas tecnologías LED resistencia hacia el fondo pero son hermosas sistemas de protección de cámara para nuestro spoiler ya que es un poco sobresalido de la media sin embargo contamos además con sensores activos y nuestra cámara de retroceso bueno aquí en el espacio del maletero me sorprende muchísimo todo este espacio que tenemos aquí en la parte de atrás aproximadamente unos 310-320 litros hacia la parte de abajo de la bandeja tenemos nuestra planta de audio herramienta necesaria para ser remolcado y además nuestras regletas para ponerlas en la vía cuando nos hemos varado esto debe ser un kit de pinchazos Runflat especialmente diseñado para nuestras llantas ahora el skid está pintado del mismo color de la estructura de la carrocería y doble salida de escapes directamente en acero inoxidable dos y dos hacia este lado y obviamente estamos hablando que vienen directamente desde la parte del motor y hablando precisamente de motor miremos la joya de la corona este de aquí es el bloque LT4 6.2 litros motor V8 compartido naturalmente con el Chevrolet Camaro y algunos Chevrolet Silverados y como pueden notar si señores se trata del LT4 super cargado doble sistema de tornillo grandes espacios para refrigerar o tomar aire una bocanada de aire hacia nuestro super cargador y luego hacia el sistema de combustión tenemos esta válvula de alivio esta válvula de alivio libera presión precisamente del super cargador para no sobrecargar la recámara de oxígeno y que la mezcla no sea homogénea Chevy Performance algunas otras características tenemos que todo este bloque es totalmente construido en aluminio tanto las cabezas como el centro del bloque ya todos estos sistemas así directamente en hierro hasta la volante principal ahora bien señores este es el motor LT4 famosamente conocido por el 650-650 650 caballos 650 libras-pie de torque acoplado con la transmisión automática de 10 velocidades la cual podemos conducir de forma secuencial desde la palanca de cambios o también desde las levas tras el timón hay configuraciones con caja Tremor de 6 velocidades totalmente manual las cuales no están disponibles para todos los mercados las cajas Tremor son sumamente especiales para configuraciones de motores de estas características ahora este mismo bloque V8 6.2 litros super cargado en Genesis Performance con su exorcista es capaz de superar los mil caballos de potencia así que no estamos hablando de cualquier tipo de bloque cualquier tipo de motor sino una bestia en todo el sentido de esta palabra sin embargo muchos de ustedes inmediatamente preguntarán por el consumo de combustible de esto y quien pregunta por el consumo de combustible de una bestia de esta pues obviamente no lo debes comprar yo creo que en las mejores condiciones haría unos 10 kilómetros por cada galón obviamente esto es un dragón pero específicamente para un tipo de público que sabe lo que hay aquí bajo el cofre qué belleza señores esto definitivamente es un carro de otro nivel barras estabilizadoras directamente conectadas con nuestros apoyos en los amortiguadores y la estructura de la carrocería sistemas de frenos con ABS EBD y BA control de tracción control de estabilidad la cual podemos desconectar pero no es recomendable aquí igualmente hacia la estructura y la carrocería para darle un poco más de soporte a este gran motor ya que contamos con 650 caballos así que esto se va a mover definitivamente de hecho vamos a encenderlo un momento y le voy a mostrar a ustedes cómo se mueve toda esta máquina ok no sé si escuchan ahí si señores si vieron cómo se escucha eso obviamente esto es un carro como les digo de otro nivel ok esta de aquí es la llave de nuestro Chevy Camaro como pueden notar tiene ese encendido remoto bloqueo desbloqueo apertura de la compuerta trasera y bocinas de pánico logo de Chevy y la llave realmente parece sencilla ok señores bueno aquí la parte de adentro estamos hablando precisamente de Chevy Camaro de siempre tenemos este Sandrof pantalla multimedia de Chevy de 8 pulgadas Android Auto Apple CarPlay mapas demás características navegación sistema de aire acondicionado controlar el mismo los conductos de Blazer RS ventilación calefacción en los asientos parking reversa neutral drive y podemos conducir de forma secuencial desde aquí o también desde las levas tras el timón clúster de instrumentos totalmente virtual completo y de forma analógica nuestros cuentas revoluciones velocímetro botón de parqueo modos de conducción desconectar el control de tracción no recomendado toma de 12 voltios espacio de dos portavevidas todo esto retroiluminado como pueden ver también aquí retroiluminado un poco de alcántara o microfibra marcado los sistemas de audio por Bose y aquí algo de fibra de carbono o por lo menos la simulación bloqueo desbloqueo demás características tenemos también hacia este costado este reborde en este color tan particular el timón está recubierto en cuero tipo alcántara bastante ergonómico echatado hacia la parte de abajo costuras color rojo ZL1 cruz control navegación multimedia y demás características volumen más volumen menos luces y bueno como tal esta es la configuración interior de este producto hacia este lado una pequeña guantera apoyabrazos dos puertos USB y un auxiliar guantera con control de descenso y en la parte trasera podemos notar dos pequeños asientos se hace más que todo por tema de reglamentación esto es para bajar impuestos de esta manera este producto es importado a los diferentes mercados como si fuese un cupé y no un deportivo si fuese un deportivo neto neto deportivo sería un poco más costoso este producto dentro de nuestros mercados ya que precisamente al contar con esos asientos ahí aunque realmente no sirven sino para niños el impuesto y el costo del mismo es más económico como les cuento los asientos están firmados por Recaro CTL1 alcántara microfibra tenemos cueros a los costados y paletas para permanecer siempre en una buena posición de conducción apertura de la compuerta trasera botones para las aperturas bueno definitivamente es un carro precioso en todo el sentido de la palabra pero lo más interesante del mismo es su increíble motor creo que la configuración perfecta es este motor el LT4 6.2 litros V8 es un motor sumamente increíble dentro de su segmento y categoría y como les digo directamente la marca GENESY en Estados Unidos es capaz de repotenciar este producto a más de mil caballos de potencia con la variante exorcista así que ese motor se deja toquetear bastante eso sí yo creo que las modificaciones superan los 50 mil dólares en el mercado estadounidense bueno ahora muchos de ustedes se preguntarán acerca de por qué Camaro tiene la bandera francesa aquí Camaro resulta que Chevrolet el fundador de la marca Chevrolet era francés y por eso tenemos aquí este guiño a a a este personaje tan particular es un producto nicho definitivamente en Colombia hay muy pocas unidades de este producto y a mí me llama muchísimo pero muchísimo la atención ahora los que se pregunten por el precio de este producto actualmente esta unidad con 6 mil kilómetros está realmente nuevo 6 mil kilómetros en este concesionario aquí en esta importadora en Poblautos está en 250 millones de pesos las unidades 2021 si mal no estoy llegan aproximadamente en unos 280 285 millones de pesos moneda colombiana y realmente los cambios no son nada del otro mundo así que sencillamente creo que este producto de aquí está a muy buen precio y realmente nuevo 6 mil kilómetros está a muy pero muy buen precio ok aquí hacia el lado del conductor igualmente vamos a notar aquí microfibra dinámica alcántara les cuento que para ser un Chevy Camaro ZL1 la calidad de los materiales del salpicadero son realmente económicas si se nota económico esto de aquí esto de aquí se nota barato y también los plásticos del salpicadero se notan económicos no sé por qué Chevrolet hizo esto realmente no entiendo por qué Chevrolet hizo esto con el Z71 particularmente porque se diferencia muchísimo del Chevrolet Camaro normal de 6.2 litros V8 estamos viendo que este producto de aquí cuenta con un muy buen performance pero los materiales en su nivel interior si dejan mucho que desear definitivamente de el mismo sin embargo vamos se trata de un producto de alto performance donde vamos a estar pendiente precisamente de otro tipo de características y no cómo están construidos estos elementos de aquí en la parte interna en la parte interior aquí lo acabamos de prender tenemos aquí los diferentes modos tenemos el modo viaje modo sport pista nieve y hielo podemos desconectar el control de tracción y estabilidad pero créanme señores que esto no es un tema muy recomendable que digamos ya que he visto tres o cuatro de estos en pérdida total precisamente porque la gente desconecta el control de tracción y estabilidad y cuando está lloviendo vamos son 650 libras pie de torque en un motor super cargado obviamente te vas a dar bien duro así que señores mucha prudencia con este tema es mejor dejarlo activo con las asistencias o las niñeras electrónicas y no tener que darle pérdida total a una joya de estas sé que muchos de ustedes son curiosos así que les voy a mostrar el espacio aquí en la parte trasera como pueden ver apenas caben las piernas de una persona de un metro cincuenta aquí así que hacia la parte trasera no hay muy buen espacio para las personas así que no voy a hacer ni siquiera el intento de entrar allí atrás porque como les digo este espacio está fielmente diseñado por normativas normativas de impuestos aquí tenemos nuestro cargador para celulares inteligentes mediante inducción carga rápida pero si ese espacio de atrás es muy pequeño por lo menos cuenta con anclajes especiales para asientos de niños con denominación isofix los asientos bastante altos con mucho espacio precisamente porque hacia la parte trasera aquí tenemos nuestro tanque de combustible bueno amigos de youtube fanáticos de los autos esto fue todo por hoy chevrolet camaro zl1 modelo 2020 6.000 kilómetros 250 millones de pesos los vale claro que sí totalmente esto de aquí es una joya de la ingeniería definitivamente estoy enamorado de este chevrolet camaro no siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión ya saben me dejan los comentarios si les gustó si no les gustó si quieren ver otro vehículo otro carro por ejemplo esta joya de aquí no siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión chau